¿Qué tal amigos de Cancún Channel? Gracias por seguirnos viendo a través de su pantalla. Me encuentro al lado del candidato por la presidencia municipal de Benito Juárez, Eduardo Bando Martínez, de Movimiento Celadano. ¿Qué tal señor Bando? ¿Cómo está? Bien, muchas gracias aquí, como ves en una reunión más de trabajo, en la campaña política que nos ocupa. ¿Cómo va la campaña electoral? Muy bien, muy bien, fíjate, vamos avanzando todos los días, tenemos reuniones como estas, tenemos tres, cuatro reuniones, al final de cuentas se van a hacer unas 150 reuniones de este tipo y estamos convocando a la gente a que razone su voto, a que participe, a que acabemos con el abstencionismo. Nuestro enemigo, el de todos, es el abstencionismo, y a veces hay que combatir con qué, con más participación de la gente. En sus constantes reuniones, ¿cuál ha sido la mayor solicitud que reciben? La inseguridad, la inseguridad principalmente y las oportunidades de empleo, que ahora es un problema poco. Cuando la pandemia se han perdido muchos espacios laborales. Candidato, ¿urgen servicios públicos de calidad? Efectivamente, los servicios también públicos son una preocupación de la gente y de alumbrado público principalmente. La recolección de basura en las diferentes formas, porque como ves, la planeación de Cancún tiene condiciones diferentes en cada zona y región de Superbanzana, pero quieren mayor eficiencia. Y lo que se requiere a veces es mayor comunicación, una comunicación muy puntual de los servicios, las frecuencias y los días y horarios en que se deben realizar, y que la gente haga su parte. Es una premisa fundamental, es orden, pero también comunicación con la sociedad civil. Al final de cuentas, la sociedad civil es la solución. Organizarla, identificarla, darle su lugar. ¿Su opinión sobre los debates políticos? Pues los debates políticos son importantes para que cada quien presente y contraste la plataforma. No para descalificar, no para descalificar y argumentar situaciones fuera de lugar. Yo creo que son las plataformas, la propuesta, lo que tú propones y te ofreces a cambio del voto. Eso es lo que tienes que confrontar con los demás. ¿Usted se inscribió? Sí, estoy inscrito para participar. ¿Cuál es su mensaje a la ciudadanía? Que analicen las opciones que tienen, que analicen a las personas que encabezan los cabildos como fórmula, que analicen a los que forman los cabildos como candidatos a regidores, y que decidan por el que consideren que les da la certeza, la garantía de que van a hacer un buen trabajo y que van a ser honestos en su desempeño. Y voten, no importa por qué, pero voten, participen. ¿Algo más que quieras agregar? Pues la opción que represento, ya tengo mi plataforma, la he dado difusión y voy a seguir haciendo. Les pido a los compañeros y a los habitantes de este municipio que nos valoren y que ojalá su voto nos favorezca. Muchas gracias. Amigos de Cancún Channel, estas fueron las palabras del candidato Eduardo Bando Martínez. Nos vemos en una próxima emisión. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Cancún Channel y en nuestra página web como www.contra.noticias.com Para Cancún Channel y Contra. Noticias, Miguel Luna.